Muy buenas noches, qué alegría encontrarte aquí presentando Los Pacos, por fin en abierto. Lo primero, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu sensación? Pues estoy bien, estoy contento y estoy con muchas ganas de que el público vea por fin la serie en abierto. O sea, es que se estrenó en A3 Player y que ahora por fin se va a ver en abierto. No sabemos todavía la fecha, aquí en el festival vamos a ver el segundo capítulo y la verdad es que con ganas de que veáis nuestro trabajo y que disfrutéis con la serie tanto como hemos disfrutado nosotros haciéndola. ¿Cómo has abrazado de nuevo al personaje? ¿Cómo se abraza de nuevo? ¿Y en qué momento dices me siento en casa? Pues es una sensación muy rara porque eso nos pasa muy pocas veces a los actores, recuperar un personaje que hiciste hace 10 años y que vuelva con los años que tienes tú. Es una situación como un poco extraña, pero la verdad es que es muy gratificante y es muy chulo porque ya está ahí, el personaje está ahí, está en la mochila y solamente había que desempolvarlo un poco y volver a poner en boca de Mariano las palabras que escriben los guionistas. Y la serie sigue siendo muy fiel al espíritu paquero, a ese tipo de serie, que esa mezcla de ingredientes tan extraña pero que funciona. Y luego esa cosa que tiene de familia, de amor, de protegerse, de cuidarse, de estar unidos, de ser amigos. Y la verdad es que ha sido muy fácil con los personajes que ya estaban, mirar a mi compañero Paco y saber por dónde va a salir, pero también muy fácil con los compañeros que han venido nuevos, que le han dado aire fresco a la serie y que nos ha venido muy bien a todos. ¿Y qué le has enseñado tú a él y él a ti en todo este proceso? Al final ha cambiado mucho, nos vamos a seguir reyendo un montón con él, ya lo hemos visto. Hay elementos nuevos como el mindfulness, por ejemplo, que eso lo podemos ya anunciar. Pero ¿qué se aprende de nuevo después de tanto tiempo? Bueno, Mariano es muy buen tío, es mucho mejor persona que yo, te lo digo en serio. Sí, porque está escrito y al fin y al cabo es un personaje de ficción, tiene menos fisuras que tenemos los que somos de carne y hueso. Y yo he aprendido mucho con el personaje de ese abrirse el corazón por el otro, ese partirse el pecho por el compañero y por sacar un proyecto hacia adelante. Pues Pepón, ve a disfrutar de tu noche, muchísimas gracias. Gracias a ti.